Que se aclare, que se entienda, voy bien o me regreso. Como decían mis antepasados, mis abuelitos, cuando digo que la burra es barra es porque traigo los pelos del amado. Pero también parchear. Bueno pues, muy buenas días, días, noches y buen día. Díganse nomás que pues, Dios nos dio la oportunidad de estar de vuelta con todos ustedes. Pues mientras que Dios me preste vida, vamos a estar aquí con ustedes, mandándoles saludos, que nos escuchan. Que nos escuchan, que nos escuchan en sus hogares, tienen prendido su televisión. Les voy a decir una cosa, a todas esas personas que nos ven por ahí en otro lado, por ejemplo, con su celular, con su... Pues, que nos ven en otro lado. Oye pues, conéctense, se al cabo es barraña. Ustedes saben que tener cable está al alcance de todos los bolsillos. Pues ahí les encargo a todos ustedes que nos ven. Por ahí en sus casas o en otros hogares, pero ahí les encargo a todos ustedes que nos escuchan. No es caro, o sea, el cabo pues, ustedes ven que hay mucha programación y pues más que nada, este... Como dijo aquel, este, que bueno que... Cuando menos... Pues la gente me comenta y me dice, oye Pedrito, yo siempre te voy y nunca nos mando saludos. Ah, como un hombre, sí te voy a mandar saludos. Bueno, también quería pasar... A decirles que este domingo, este domingo, hubo una misa, una misa de buen temporal en el Paso de San Juan. Ah, y era que yo fui. Y era que bien nos atendió la mayodoma. Pues hubo de todo, de todo. Ponchecito. Ustedes saben que el ponchecito... El autoindocuponchecito de por aquí, de la región, debe de ser de Granada y de alcohol. Y pues al último, pues ustedes saben, ahí nos descalabloró con unas caguamillas. Y luego, pues de ahí, pues, unas ricas carnitas de puerco muerto. Vieras, qué sabroso, qué sabroso. Bueno, y pues, mandarle un saludo muy en especial a la mayordoma. Y al mayordomo, los mayordomos entrantes. Y por qué no mandarle un saludo muy en especial a Miguel, en especial a toda su familia. El delegado, delegado de San Juan, de San Juan de Espanatica. Miguel, saludos a ti, a toda tu familia y todos los que nos escuchan. Ahora sí, yo la regué, venido a la misa de buen temporal, allí con, al Paso de San Juan. No hubiera, hubiera almorzado. Pero pues, sí, ahora sí, como dijo aquel, hubo carnitas a morir. Ahora sí, como dijo aquel, ahora sí, hambre quiero tener, para que comida así sobra. Había muchas carnitas. De todos modos, fue bastante, fue algo de gente. Aquí, San Juan de Espanatica, municipio de nuestro pueblo, de toda España. Sí, y también quiero comentarles también, por qué no, quiero comentarles. Y que se den cuenta, pues, la mayoría de gente lo sabe, que este miércoles, este miércoles, 4, 4 de octubre. Sí, recuerden bien que fue el día de San Francisco. No más que ahora, no más que ahora San Francisco, no lloró, porque siempre llueve el 4, el 4 de octubre de San Francisco. San Francisco, patrón, o sea, patróncito de, de todos los animales, porque los quería mucho, los mimaban a todos los animales. Fue como también día de los animalitos, por ser día de San Francisco, porque él siempre los adoraba y quería mucho los animales. Pues, de cualquier índole, cualquier índole de animal, pero vieran, y pues, decirles que, pues, que, pues, ese día, día 4, día de los, de San Francisco, y no hubo cordonazo, ¿eh? El cordonazo es cuando llueve, así nuestros antepasados decían, va a haber cordonazo ahora, porque ahora va a haber días de... De San Francisco. Bueno, pues, ahí se les dejo. Pasando a otro detalle, quiero mandarle unos saludos muy en especial a nuestros grandes amigos, amigas. Allá, por la calle Independencia, casi llegando a... A la Capilla San Sebastián. Una tequería que les dicen, tequería el... El Tocayo. Quiero mandarle un saludo muy en especial a todos los que laboran en esta carrera del Tocayo. Muy en especial a los que trabajan ahí. Vení otros tacos, qué ricos tacos. Pavero, Betty, allá, como les dije, allá por la salida, casi llegando a San Sebastián. Saludos a todos esos que nos escuchan y nos están viendo su programa que ya es viernes. Y, por qué no, pues, fíjense nomás. Les quiero comentar algo, algo en especial. Anteriormente, anteriormente, nuestros, fíjense bien, ya se está acabando eso. Y es cierto, lo que dijo José Alfredo Jiménez, nuestras, nuestras, nuestra ciudad, destruyen las costumbres. Fíjense, anteriormente, lo que decían nuestros antepasados. Cuando salían ellos de sus casas, a su vieja o a la gente que estaban ahí en su casa, les decía. Fíjense nomás, les decía. Me voy, pero vuelvo. Esa es la frase que anteriormente usaban nuestros antepasados. Que decían cuando salían de sus casas. Me voy, pero vuelvo. Vuelvo. Primeramente, Dios. Bueno, ahí estamos. Ahí se los dejo de tarea a todos ustedes. Pa' que no se les olvide. Pa' que no se les olvide esto, lo que decían nuestros antepasados. Y pasando a los saludos. Quiero mandarle un saludo muy en especial a la familia Mesa Alcaraz. En especial a mi amigo el Cheo. Cheo. El hamburguesero que siempre se encuentra ahí. Ahí, afuera. Afuera del banco. Banco Azteca. Cheo. Saludos en la cuchara a toda tu familia. Los que siempre nos escuchan. Todos los que nos escuchan. Mi Cheo. Bueno, pues. Te mando un saludo muy en especial. El amigo Benja. Que no, es Cheo. Es el de las hamburguesas. Ah. Oye, mi Cheo. Mi Cheo. Mi Cheo. Por ahí nos comentan. Por ahí nos comentan. Unos ironazos que nos vas a invitar a las carnitas. A San Juárez Palatica. Con mi amigo José. Con el amigo José. José Silva. Mi José Silva. Ay. Ahí te cae cuando te caiga una botellita de vino. De primera. De ese de chorrito. Es decir, de chorrito. Es de primera. El de chorrito. Ahí. Ahí te caemos. Para cuando tengamos la cuba ya servida. Hay que decir esto. Que sea con hielito. Hielito. Hay que decir esto. Vino querido portento. Quieres hacia afuera. Vas para adentro. Nomás una, dos, tres. No con las que siguen. Bueno, pues. Ahí se los dejo a tarea. Para que Dios los preste vida para estar. En ese momento. En ese momento. Y pues. Y también. ¿Por qué no? Quiero. Quiero mandarle unos saludos muy especiales a un amigo mío. A los abaniles que trabajan ya en la colonia Tierra Blanca. En especial a mi amigo. El Tachis. No. No. No.